Bueno, nos parece un gesto del todo inapropiado y como Asociación de Medios de Comunicación en CAEP consideramos que no tiene ningún sentido que se convoque a la prensa para un acto, una visita de la presidenta a las instalaciones de una televisión pública y se deje fuera los medios de comunicación, sean uno o todos. Y evidentemente nos parece más desafortunado por parte de un medio de comunicación público, sobre todo cuando se cita a los medios a que cubran aquella visita institucional. Entonces no vemos el porqué y entendemos perfectamente que no se trata de acceder a la reunión de la presidenta del gobierno y del director general de la televisión con los sindicatos. Esto no se reclama eso porque hay una parte de la intimidad que se tiene que respetar pero no vemos el problema de que se puedan acceder al interior de unas instalaciones públicas donde además se ha argumentado que era un tema de aforo y de personas y en aquella televisión pues trabajan centenares de personas en el mismo tipo, son grandes, son espaciosas, hay sitio para que quepa tanta gente. La explicación que se ha dado no nos parece lógica, no la entendemos y lo que nos interesaría es saber qué piensa hoy el Consejo de Administración de IB3, que diga si le parece correcto, si le parece desafortunado y que se resuelvan estas cosas más que nada para que no vuelvan a suceder. Estamos en una sociedad democrática, los medios de comunicación tienen que tener acceso a la información y sobre todo cuando se les convoca y se les cita para que vayan a cubrir un acontecimiento. Es que si no evitamos estas cosas acabaremos con algunos sitios que se hacen ruedas de prensa por pantalla y sin preguntas. Y esto va en contra de la libertad y de la información y yo creo que los telespectadores y los lectores quieren información clara y transparente y eso es lo que tenemos que hacer los medios y especialmente los públicos que creo que tienen un compromiso mayor que el resto.